La situación que estamos viviendo los nicaragüenses no da margen para estar haciendo experimentos políticos. Los presos políticos, los exiliados, los pequeños y medianos comerciantes no tienen tiempo para eso. Desde la Unidad Nacional hemos asumido el compromiso de dar la pelea desde adentro para superar todos aquellos obstáculos que impiden darle a este país una opción de oposición que esté a la altura de sus expectativas. Ahora, es cierto, la coalición nacional no es perfecta, todavía tiene temas que superar, como la inclusión de los jóvenes, de las mujeres, el lastre que algunos partidos políticos tradicionales todavía arrastran, pero son todos temas que estamos trabajando. Y no porque la Unidad Nacional se haya encaprichado con ello, sino porque es lo que la ciudadanía exige. La Unidad Nacional no está en la coalición por sus propios intereses, está porque es una demanda ciudadana, porque Nicaragua ya decidió que para salir de esta dictadura la ruta es la unidad. Hoy, la Unidad Nacional suscribe nuevamente su compromiso de luchar por la unidad de toda la oposición, de luchar porque la coalición nacional esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía, de luchar porque la coalición nacional tenga como prioridad en su agenda la liberación de los presos políticos. La Unidad Nacional Azul y Blanco lamenta el anuncio de la alianza cívica el día de hoy de retirarse de la coalición nacional, un espacio al que convocamos conjuntamente. Desde la Unidad Nacional seguimos empujando la unidad de todas las fuerzas de oposición. Esa es la ruta para salir de la dictadura. Desde la unidad creemos que además es la ruta para honrar la memoria de todos los asesinados desde abril 2018. Es también la ruta para empujar la salida a la libertad de todas las presas y los presos políticos. Es también la ruta para yo poder entregarle a mi hija un país libre, con justicia y democracia. Solo unidos vamos a poder lograrlo. Invitamos a todos los territorios, a todas las comunidades y barrios del país a seguir trabajando en unidad, a seguir convocándonos diversos, distintos, para poder cumplir el primer objetivo, que es salir de esta dictadura. Desde la Unidad Nacional seguiremos en ese empeño, empujando en cada rincón de Nicaragua la unidad de todas las fuerzas de oposición para lograr lo que tanto hemos luchado en estos dos años y medio. La coalición va y Ortega se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!